Todo lo que paso el día de hoy Todo lo que paso con respecto a los medicamentos Todo lo que paso Bueno primero que nada me desperte a las 6 de la mañana Fui a la tienda hice algunas compras De ahí decidí ir al banco Compré algo de ropa Algo de comida Si mal no recuerdo Nada perecedero Decidí que no tenía una tarjeta de débito directo Del banco, del mismo banco que tiene mi mamá Entonces era un lío estar haciendo transferencias Entonces decidí abrir una cuenta en el mismo banco Por alguna razón pensé que tenía ciertas cantidades de dinero Y este, aperturé la, quise aperturar la cuenta Anduve con el ejecutivo, si tienes esto, si tienes esto, si Y no, no era cierto, me faltaba dinero Ya cuando estaba en la caja para pagar Me di cuenta que no trae dinero Entonces le dije, bueno ahorita ven Voy a la caja Al casero del otro banco A sacar dinero Y tampoco tenía dinero en la caja Hablé con mi mamá Le digo, oye, prestaba dinero para Completar y abrir la cuenta Y aparte tenía que llegar a la casa A agarrar dinero La otra parte del dinero que me faltaba para Para abrir la cuenta Ya total, este Todo un lío Todo un lío, este O sea, tener que ir al Primero salir del banco Todo el tiempo que estuve en el banco O salir del banco Estuve en la fila del banco Luego salir de la fila Ir al banco Sacar dinero Ir a la casa Agarrar dinero Regresar al banco Volver a sacar dinero Ir a la caja Depositar Y este Y ahora si Ah, y luego Se me había olvidado La hoja Donde venía el NIP Y tenía que activar La tarjeta con el NIP Total no la active Ya regresé a la casa Comí Todo Y dije, bueno A la tarde voy a Al cajero A activar la tarjeta Ya anoté los pendientes Llego a la casa Resulta que no hay café Ya después me acordé Que cuando habíamos estado Bajando el mandado La quincena pasada Por alguna razón Al encargado De la tienda Se le olvidó Agregar el café Y a mi mamá Se le olvidó Pedir que trajeran el café Pidió todo Menos el café No sé por qué Si era Para ella Es lo más importante No pidió el café Yo creo porque Ya se iba Entonces yo estaba Buscando como Desesperado Dije No, lo escondió Acá abajo Lo escondió Acá arriba No, no había café Entonces Ya tenía dos razones Para andar desesperado Y ya había ido A la tienda Yo por otra cosa No me acuerdo Que Este Por qué razón Había ido yo A la tienda Total Fui a la tienda Otra vez Ya era la segunda Tercera vez Que iba a la tienda Ahí voy Una cuarta vez Ahora por café Y ahora Si hice una lista Dije Voy a traer café Voy a traer esto Voy a traer lo otro Compré pintura roja Este Ya había comprado Pintura roja Por alguna razón Antes de entrar A trabajar Decidí comprar ropa Me compré Un par de pantalones Compré ropa interior Compré Calcetines Calcetines Compro Porque Para pisar Más suave A motivar Un poquito El golpeteo De los pies Pero por alguna razón Toda la ropa Que compré La compré Negra A excepción De las camisas Siempre las compro Blancas Y me di cuenta Y me di cuenta De eso Y dije ¿Por qué compré Todo negro? Siempre compro La ropa De colores Y decidí Arreglar eso Y compré Pintura roja Despinté Todo Y lo pinte De rojo Y ahora Decidí Hacer lo mismo Con Con los calcetones Compré De nuevo Pintura roja Voy a ver Si despinto Todo Y Y lo pinte También De rojo Obviamente Unos quedaron Rojos Unos quedaron Rosas Unos quedaron Diferentes Estones Y Se ve bien Me gusta Como quedó Eh Pienso hacer Lo mismo En un rato más Si No me quedo Dormido Y otra cosa Me pasó Hoy Me puse A ver Cámaras Por alguna Razón Siempre Compro Lo más Barato Compré La cámara Más barata Funciona Bien El video Se ve Este Tampoco Creo Que esta Computadora Pueda Con la Tecnología Más Avanzada Hace Rato Hice Una Prueba Con Un Micrófono De Un Poco Mejor Calidad No Sentí Un Cambio En El Audio Tengo Un Decodificador De Audio Que A lo Por Si Se Lo Pongo Pueda Mejorarle El Audio No Creo Que Sea Necesario No Creo Que Les Interese Escucharme En Audio De Alta Resolución Mi Camara De Celular Graba En HD Por Ahí Subí Un Video En HD Sin Editar Ahí Está Por Si Lo Quieren Ver Pueden Ver Una Pizza Toda Rara En HD Sin Haberla Pasado Por El Microondas Se Tiene Que Pasar Por El Microondas Todo El Tiempo Lleve Puesto Mi Símbolo Trans Después De Mediodía En El Banco No Me Fui Sin Bañar Ya Después De Mediodía Me Bañé Ya Me Puse Mi Símbolo Trans No Me Acuerdo Qué Símbolo Llevaba Ah Llevaba Un Símbolo No Recuerdo Cuál Era Por Cierto Traigo Todo Perdido Ya Tengo Por Acá Donde Juntar Todo Ya Hice Una Bolsa Con Todos Los Lentes Están Regados Por Todas Partes Me Desespera Tener Que Estar Buscando Lentes Lo Que Voy A Hacer Es Una Bolsa De Especie De Bolsa De Basura De Lentes Una Esposa Y Una Especie De Bolsa De Basura De Símbolos Sexuales Porque Es Por Demás Están Relados Por Tras Partes Que Otra Cosa Me Paso Me Encontré Un Micrófono Condensador Pensé Que Lo Había Perdido Ahora Si Voy A Agarrar Mi Bolsa De Lentes Vamos A Revisarlo Parece Estar En Buenas Condiciones Voy a Ver Si Puedo Hacer Un Micrófono Condensador Que Me Escuchen Un Poco Mejor Yo Creo Que Me Van A Escuchar Igual Pero Voy A Hacer Un Micrófono Condensador Ese Tipo De Cosas Que Uno Fabrica No Sirven Para Nada Voy A Hacer Una De Esas Cosas Compré Otros Cuatro Micrófonos Condensadores Ya Los Perdí No Que Si Estén Aquí Bueno Estos De Este Lente Estos Son De Estos Lentes Que Otra Cosa Paso Hoy Compré Un Tope Para La Puerta Arreglé Un Foco Que Tenía Treinta Años Descompuesto Simplemente Porque Un Socket Se Rompió Y A Nadie Se Le Ocurrió Sacarlo No Entiendo No Es Que No Aquí No Cago No Se A Lo Mocor Un Dia Se Rompió Y Este A Mi Mamá Se Le Olvidó Que Se Rompió Y Ahí Lo Dejó Que Nunca Se Le Ocurrió Pedir A Nadie A Nadie Que A Mi Dentro De Manejar Estos Son los nuevos Estos Son los nuevos Estos Son los que Estos Son Si Estos Son los De La Compustadora Estos Son para Trabajar Con Electronica Estos Son para Trabajar Con Electronica Estos Son para La Compustadora Estos Les Falta La Bolsa No Se Onde Esta Estos Son Cicles Estos Para Ensear La También Podría Ir Aquí Esto Se Nos Lo Lo En Banco Dice Guía Rápida Para Banca Electronica No Me Sirve Ya Me Lo De Memoria Pero Bueno Lo Voy A De 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 Interesante De Merrores Para Conectar El Celular Estoy Tratando De Poner Algo De Orden En Este Madre Faltan Lentes Faltan Lentes Faltan Lentes Voy Echar Ahí Este Plumor Siempre No Va Servir Esto Es El Ticket Del Estere De Los Micrófonos Que No Encuentro Estos Son Mis Broches Aquí Los Voy A De 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 Podrían Estar Con Los Símbolos Sexuales Van Norte Me Perdió 3 Mil Pesos Los Deposité Se Supone Que De De Estar Disponibles Inmediatamente No Están Pinche Van Norte Un Azopan Ya Me Lo Tome No Se No Me Acuerdo Creo Que Creo Que Si El Que Me Falta Es El Otro Pinche Veneno Este Este Medicamento Se Tiene Que Partir Tengo Que Partir En Cuatro Mañana Hoy Es La Noche En La Que No Duermo Entonces Hoy Es La Noche En La Que Tengo Que Partir Este Medicamento Y Tomar Un Pedazo Pinche Medicamento Es Muy Puto Peligroso Ya Les había Dicho Les Estuve Diciendo Les Valió Madre Pensaban Que Estaba Jugando Me Lo Voy A Tomar A Ver Si Entienden A 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 este cuchillo lo voy a echar tambien aqui ahi de hecho el plato voy a buscar lentes por toda la casa y lo voy a echar en esta bolsa voy a echar este tambien que mas encontre interesante a una señora me andaba platicando que se pego en la nariz yo le decia que se checara porque le puede quedar chueca no se nota a veces a mi me quedo chueca meti un chingadazo no hice nada y despues resulto que me quedo chueca la pinche nariz y estaba pensando cuanto me costara ponerme y comprarme un equipo de glover super nice para decir las mismas estupideces que estoy diciendo ahorita y tener este equipo de cuesta 90 pesos esa camara cuesta 450 pesos o no 350 500 pesos de blogger ja neta pura pinche vanidad por decir tengo 10 mil pesos de blogger y digo pendejadas de 10 pesos y hoy tambien digo pendejadas de 10 pesos con 400 pesos ahora es la pinche diferencia a ver es como puñetas que andan en un Rolls Royce car manejando como un idiota de 10 pesos y aqui andan en mi carrito de 20 mil pesos y aqui andan en mi carrito de 20 mil pesos manejando como un idiota de 10 pesos cual es la pinche diferencia si esta mas chido se ve mas chido pero al final de cuentas si esta mas chido se ve mas chido o cuanto vale manejar cuanto vale manejar cuanto vale manejar cuanto vale manejar cuanto le paga a un taxista a moverse de A a B 20 pesos 20 pesos esos mismos 20 pesos vale pero bueno este un saludo al doctor he estado bien y vamos a ver que pasa con esta dosis ya ya este quede que no me la iba a tomar me la voy a tomar porque creo que hoy es el dia que no duermo eh quiero dormir ahorita voy a ver si encuentro las piezas del microfono para empezar a soldar y este se que si empiezo a hacer eso yo luego lo voy a querer seguir con otra cosa con otra cosa con otra cosa y no voy a parar y quiero parar entonces vamos a pararle aqui y vamos a publicar esto ok bye